Este vídeo está patrocinado por z2u.com, tenéis el enlace en la descripción y espero que disfrutéis del vídeo. Aquí dejamos nada más que el metal quemando. Oh, de plata. Lo abro, motopico nuevo. Hemos empezado el whip antes gente y no hemos encontrado esos tres hornos. Como veis ese que está afuera, los tres estaban así decaídos, perdidos. Lo hemos reparado y para nosotros. Mira, te hace mucho en un whip. No tenemos PP, ahora tenemos ya bastantes PP. Bueno, tenemos el semi, el garaje, lo importante. Y no hemos venido con tres filas de metal de una para acá. Hace mucho el horno, tío. A ver, ¿quieres ir a matarlo? Sí. Vamos a ir. Vamos a ver. Vamos a intentarlo, pero va a ser un atampado. Y más si han llegado ya y se han puesto en el techo. Sí, el techo es este. ¿Eh? Sí, el techo es que no se puede. Bueno, se están hinchando tiracepos, ¿eh? ¿Estás raideándolos a la casa tocha, no? ¿O al búnker? No, no, están raideándolos del búnker. Los que se han mudado, ¿no? ¿Qué? Yo creo que son a mis colegas. No, tus colegas no. La casa tocha. Nah, olvídate, olvídate. Esos han entrado mini. Tienen un pao. No podamos entrar, ¿no? Ahí sería bueno entrar cuando se peguen un viejo. Pero si se lo pegan los dos. Y le rescato lo que podamos, pero... Incluso esperarlo, pero es que no... Se va a quedar uno cubriendo, seguro. Mira, mira, mira ese Nicky fuera, ¿lo ves? Oja, sí. Ah, que se lo han conectado. ¿Se van? Pues... Ahora es el momento de esperar a los dentro. Otro. Mira la escalera de mano. Tío, que tiene volto. ¿Todo? No. Es el momento de que si no estuviera tonto estando por culo... Ya ves a los dentro. ¿Es el fácil que tiene volto? Sí. ¿Para uno aquí mi derecha? Vale, está rodeando Eko, ¿no? Lleva tres, lleva tres. Fula chico, fula chico. Lleva cuatro. Cuatro. Muerto, muerto. ¿Qué haces Fula chico? ¿Es por un bolt? Vale. ¿Dónde me da la vuelta? ¿Suele llevar el cuento? Sí, sí. Y sin mirilla ni nada. Vale. Todavía hay que ser. Sí, sí. Sí. Pues lo que hace? Hace un cuenca de vida. No tiene curas ese de fondo. Muerto. Es Hätzen. si he probado a usar los nuggers estos no tienen antirifeos no tienen antirifeos no es todo lo que es no si ahora si viven aqui en un horno bolt y semi donde estan ellos ahi donde? detras de la casa? vamos a guardar los bolts y venimos pero vamos a entrar eso me gusta mas no tienes antirifeo no te rayo no te hayan antirifeo no pero a ver hasta donde podamos acercarnos a construir si es el horno dos retas bien 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 pusta donde vas a aterrizar elis hacia donde estamos nosotros la segunda esta muy nervioso le puedo meter un boltazo? esta en el campano muerto ese muerto ese ha matado uno? si 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 vale queda otro vale como se va apaya no me deja no me deja no me deja no me deja tio me has matado rompe el suelo y levantame me viene a lootear me viene a lootear me viene a lootear me viene a lootear o no? me va a lootear se esta subiendo lo has matado? lo has matado? o no? mira que te ha matado por el agujero no pues bueno bueno primicos pausa un momento el vídeo vete abajo deja un pedazo de like suscríbete si eres nuevo y es muy importante que sigáis apoyando los vídeos a tope para seguir teniendo un vídeo diario como muchos sabéis ya hago directos todos los días en la plataforma morada así que os la dejo aquí en pantalla porque no os pasáis me dejáis un pedazo de follow y a ver si os pasáis en un directo a saludarme nada más primicos seguimos con el vídeo vale aquí si entramos con los pelos del tirón nos centramos eh no tiene ángulo para darle vale está ahí está ahí mucha? pero mucha eh? va para tu lado me ha hinchado eh? me ha hinchado eh? a ogni pull me ha hiti me ha hiti me ha hiti me ha hiti muerto tío una p****** doble tío Ah, si me tiro me iba a morir. Hostia, se ha entrado. Se ha entrado al tiro 40 de vida. Me estoy curando, eh. Eh, eh. Me ha matado. Kokori, un tieso. Vale, pues Gigi en full noche. Va a estar cerrada la casa, eh. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Kokori. No, ese es el tieso que ha looteado. No, ese es el tieso que ha looteado. Hay que matar yo. Es que no tiene linterna, tío. No lo veía. Lo podían matar ahí si no lo veía. No, no. No hay una caza del loco. ¿Tú te estás traiendo armas? Shotgun. Una corbetta. Una 4 pip. Esto no lo mato ni de gol. Que va. Hay 3 dentro por lo menos. O 4, tío. No hay una caza debau. No hay una caza de Hajdu. Claro, es que yo no sé. Yo he visto entrar uno con ballesta. Y de repente iba full HQ. Claro, porque me ha traído uno ahí full HQ con AK. Y no se han dado cuenta los trozos que están dentro. Están construyendo. Es el que ponen un tejado. Pero ¿cómo salen de ahí? Pues construyendo ahí a mala manera. ¿Te has matado? Sí, fue un inventario de armas. ¿Sí? Vaya, podemos atribuirme. Huye, huye. Un inventario lleno, lleno de armas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y ahora que no debe. Eso es un inventario. Bueno, una fila. Esto es lanzapepos. Eso me gusta. La torreta. Doscientos treinta y cinco de eso. Una pechera. He visto. Échame eso y veas. ¿Has visto cómo voy? ¿No tienes pago de abrigo? Tela, tela. Toma, 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 chalado, toma. Esto es otra cosa, loco. No, aquí no. No, aquí no. No, aquí no. Un mill de tela, aquí no lo voy a ver. Estoy haciendo un plano para para la entrada. No, se puede. No, se puede. Se puede. Tranquilo. Llegaos los pueblos del puto casco. Estos muertos dos casi me matan. Me da miedo entrar, ¿sabes? No, no. No lo han visto, tío. No, no. Si se ha sido del que había laca y el fuego. Ahora, pues estoy nervioso. Ya he dicho. Anchas castillas. Yo creo que hay alguien dentro ahí. Estos condidos. Sabes que es como mi base, ¿no? No. Aquí hay dos casi. El parito. Ah, vale. Está aquí el boquete. Uff. Qué cosa, eh. Bebo. Ah, incendiario. Da igual. Esto vale. Oh, muchas balas, Kono. La warband 3. Mil de tela. Comida. ¿Te tiro cosas por la valla? Pues sí. Ahí cubre esto. Tonto en moto pico y ropa buena, luco. Escúchame, tarjeta y todo. Tira ahí por la valla. ¿Viene? Viene, en sí. Escódete. No me han visto. Y me han mandado el ribot. ¿Aterriza? Lo muerto, lo muerto, lo muerto, lo muerto. Se ha metido cero. Está muerto. Buena, buenísimo. Viene alguien. ¿La mata o te mata? Me voy, eh. Tira, tira. Como nos ven en el mini, nos raidean, bro. Lo dejo en la casa horno y vamos dando viajes. Claro. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya molado. Si ha sido así, como siempre, dejar un pedazo de like, compartir el vídeo y no olvides dejarme un comentario. Nos vemos en el próximo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.